¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de lo que se vivió en el reto 4 elementos en este capítulo 93 en la tercera temporada. Bueno, se vivió una prueba bastante difíciles en este obstáculos de tierra y aire, pues la prueba consistía en armar el cubo más alto sin que ninguna ficha se cayera al piso. Vimos que los actores perdieron y se fueron de una vez para el inframundo y justo se encontraron allá con los modelos. Estos ya estaban allá esperándolos en el inframundo e hicieron un cambuche, una especie como de armazón para poder dormir tranquilo y no a la intemperie. Estos se dieron apoyo mutuamente y consideraron que ese tipo de pruebas y cuando pierden los hacen muchísimo más fuertes como persona. Por otro lado, los ganadores sí la pasaron muy bien en una cabaña hablando de supuestamente unas campanas que escuchaban, el cual creen que puede ser un fantasma. Para el capítulo 24, los famosos tendrán que enfrentarse en una prueba de agua, pues lucharán para no hacerle ninguna compañía a los modelos ni a los actores en este inframundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les ha parecido este reality? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.